Seguimos en los estudios de Canal Pro con este tema tan interesante que estamos tocando hoy. Tenemos dos invitadas de lujo aquí en el piso de Protecno acerca de la inclusión y formación tecnológica para las personas de la tercera edad que lleva adelante la Universidad Nacional de Asunción a través del proyecto denominado Ñamo Marandú. Y bueno, nosotros queremos conocer también, Yoconda, acerca de tu aprendizaje específicamente. ¿Qué cosas no sabías antes y ahora conoces así al dedillo manejas en cuanto a aplicaciones o al uso de, como estaba mencionando hace rato, Liduvina, el uso de las redes sociales? ¿Qué es lo que ahora conoces y antes no conocías? Yo lo mejor es contar lo que sabía, lo poco que sabía y después el resto nada. Lo que sabía y lo que me enseñaron es hablar por teléfono. Y con eso me manejaba y me decía mi hijo mayor, vos tenés que hablar nomás, si tenés suficiente carga para hablar. Y eso nomás lo que yo sabía. Después del resto no sabía nada. ¿Y ahora qué cosas haces con tu teléfono? Y me dijo, llegó el día de la madre y llega el día, ¿cómo te voy a decir? Mayo, día del maestro. Yo perdí dos teléfonos. Entonces yo le dije, bueno, a las doce de la noche le desperté, hoy el día del maestro, hoy el día de la madre, tengo que cobrar, regalo quiero y quiero para mi celular. Sí mamá, ya te compré uno sencillito, porque no sabía nada pues yo. Uno sencillito. No, le dije, ahora yo quiero uno complejito. No, no quiero nada de sencillito. Y me compró uno realmente que hasta ahora no entiendo todo. Pero ya manejo todo que es boli, eso no sabía nada. Y ahora fácilmente ingresás a la aplicación de boli. No, y Facebook, es complicado. Y para mandar los mensajes, sacar la foto, y mandar, después hacer cel, todo. Eso es nada, te estoy diciendo que nada. Los estados. Ahora sí. Ya me pueden contratar para profesor. ¿No te parece? Ahora ya estás en todos los estados de Instagram, WhatsApp, todo. Sí, sí, sí. Así mismo. Pero tengo que replicar otra vez, porque voy a perder mi espacio hoy. Vos tenés que seguir siendo siempre el ícono de este taller, de este proyecto, ¿verdad? Sí, querida, hay que procurar permanecer. Ahora entré en la municipalidad. Mañana comienzo el curso de artesanía para hacer los ejercicios de los dedos, para adultos mayores. Y después voy a hacer teclado. Tienen distinto horario también para esto, porque esto solamente con mi celular nomás no alcanza. Qué genial tener el espíritu un poquitito. Ella es. Si nos contagia a Yoconda, el espíritu que tiene. Es impresionante. Ella realmente fue elegida por todos nosotros, por los estudiantes, porque somos un equipo. Y el espíritu de Ñabu Marandú son los estudiantes. Y la adoptaron a ella como la abu mayor, ¿verdad? Y está en todos nuestros afiches de cada edición, siempre aparece la imagen de Yoconda. Está en nuestro banner de 6 metros, también está la imagen de Yoconda. Más que por otra cosa, por la juventud que ella irradia. Porque la juventud no está en la piel, está en el espíritu. Hoy sabemos, Karina, que existen tantos jóvenes deprimidos, ensombrecidos en la tristeza, que si le das una edad, le das más de 80, 90. Sin embargo, ella con, no voy a decir la edad que tiene, pero con los años de experiencia que tiene, ella es una jovencita. Mira, cada vez es como estaba diciendo que no se queda. Ella dice que desde chiquitita siempre fue así. No me quedo. Siempre fui así yendo y viniendo de aquí para que ya no tengo miedo a nada. Entonces, ese espíritu es lo que yo quiero que se transmita con los chicos. Que no tengan miedo a caerse, volver a levantarse, a probar, a aprender. Y yo agrego a los adultos mayores, mis colegas, abuelos. Yo soy bisabuela de seis criaturas ya. ¿Y por qué no voy a ir? Solamente me tengo que juntar con mi familia, si toda la vida estuve con mi familia. Voy a ir a conocer nuevos valores, amistades. Importante renovar el stock de amigos. Porque a medida que se es viejo, se va alejando por enfermedades, porque no tiene quien le lleve, porque esto. Esta es una oportunidad para que vaya a los cursos y nos encontramos y hacemos obedientemente todo el proceso. Y ahí se va a relacionar. Estoy viendo gente que me invitó a su cumpleaños y me fui. Que no cuesta nada llamar el bol y cuesta 16 mil guan y no hay tema. La tecnología cuando se usa bien te acerca también a la gente. Y por eso te digo, yo le invito. Y también a los que acompañan, no sé, razón social, algo tienen que ver. Y una inversión en nosotros merecemos, porque ya dimos mucho, por lo menos comimos mucho durante nuestra vida. ¿Verdad? Sí, claro. Y bueno, que nos retornen apoyando estos cursos. Liduvina, justamente, ¿cuáles son los proyectos que tienen ya en mente un próximo taller? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo están viendo todo ese tema? Bueno, para este 2022 nosotros ya hicimos el cierre. Lastimosamente ya dependemos del calendario académico de los estudiantes. Te decía que ellos son el espíritu de este proyecto. Ellos son los motores. Entonces, ya empiezan los periodos de exámenes y todo eso. Entonces, no podemos solapar con eso. Ya nos estamos proyectando para el año que viene. Pasó que este año tuvimos invitación de Ciudad del Este, de Paraguay. Sí, específicamente, para poder irnos hasta allá a replicar este proyecto. Y realmente eso me motiva, me motiva a tocar puertas, Karina, para que nos apoyen. Estaba diciendo recién, Yoconda, que este proyecto, durante su ejecución, tiene etapas. Una de las etapas es el desayuno de ellos. No pueden estar cuatro o cinco horas ahí aprendiendo sin tomar agua, sin comer algo, ¿verdad? Tiene que haber frutas, hay gente ya enferma. Entonces, tenemos que prever esos alimentos. Eso tiene un costo. El uniforme de los chicos, eso tiene un costo. La infraestructura que usamos tiene un costo. Los alquileres de equipos, todo tiene costo. Querríamos, pero desde el fondo de nuestro corazón, llegar a todo Paraguay. Porque si algo le sobra a la Universidad Nacional de Asunción, y lo puedo decir así, categóricamente, y entre ellos a la Facultad Politécnica con sus 13 carreras, es esta gente. Un factor humano. Humano, pero impresionante. Que realmente son capaces de todo para dar lo que alguna vez ellos también le dieron, ¿verdad? Entonces, capital humano sobra. Lo que necesitamos es el apoyo de las empresas. Que nos apoyen, que nos digan, bueno, nosotros te vamos a colocar el bus, te vamos a dar el alimento, vamos a volver a imprimir los manuales, vamos a tener un momento de break para poder darles comida saludable. Porque nuestra facultad tiene carreras de hotelería, tiene carreras de gastronomía que pueden hacerle comida saludable durante el curso. Tenemos para organizarles, por ejemplo, algunos viajes por el interior con ellos, porque tenemos la carrera de hotelería. Tenemos absolutamente de todo. Entonces, hago en este espacio, con tu permiso, un llamado a las empresas telefónicas, a las empresas de telefonía justamente, que quieran invertir, porque son ellos los jubilados los que viajan. Son ellos los jubilados que están en este momento, que adquieren cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, que apuesten un poquitito a esta gente que dio tanto por nuestro país y que hoy están en esta situación de recibir de nosotros lo mismo. Sí, seguro que se van a sumar más personas. Yo tengo fe en que eso va a pasar, porque realmente este proyecto vale la pena, vale la pena apoyar, porque como dice Yoconda, nunca es tarde para aprender y ellos lo merecen todo, todo lo mejor. Así que yo les deseo el mayor de los éxitos ya para el próximo taller y agradezco también la presencia de ustedes en esta mañana. Gracias por habernos acompañado, Lidovina y Yoconda. Un gusto, Lidovina, muchas gracias. Bueno, para terminar yo digo que hay que vivir, porque viviendo se siente. Y le invito nuevamente a los colegas adultos mayores que asistan, no importa luego ahora si sabe leer o escribir, porque maneja luego su celular para vender sus cositas. Además, ustedes recorren por la calle o recorren los espacios en donde hay cantidad de gente de un nivel académico bajo. No hay uno que no tenga celular. Sí, todo es. Todo se maneja. Es una necesidad ya. Es una necesidad, es parte de nuestra existencia. Exactamente. Muchas gracias, Karina. Y bueno, nos quedamos con esa invitación. Entonces, yo les agradezco muchísimo el haber estado acompañándonos. Muchas gracias. Gracias. El ejemplo que das es impresionante. Y mirá un poco lo que veo, esto con que ustedes vean, ya creo que eso sí. Ya te da ganas de participar. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias.